¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano! Por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sintiendo que el calor está haciendo su efecto, incluso aquí que prendieron el aire tarde. Pero evidentemente ha ido cambiando el clima. Ayer estuvo lloviendo aquí en Santo Domingo y no en la parte del país. Así que nos reintegramos para saber que este año también tiene su ola de calor. Hay alegadamente un frente frío. Y entonces el tiempo es muy activo. En el exterior está Fitur. Hay una participación importante del Estado, del sector privado. Y sobre todo... No, hay una representación de ser de media. Así es. Poderosa allá. Sí, sí, sí. Haciendo un tremendo trabajo. Y entonces por acá estamos con las huellas y los pasos del día. Bueno, pues mira, vamos de inmediato. Este tema sigue dando carpeta. Pique y se extiende el tema de la ley 1-24. Que crea una nueva DNI que le da poderes onímodos, incluso que se superponen a uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial. Porque no necesita la población ni del Ministerio Público, ni del poder judicial, ni de la justicia de un juez para meter preso a gente y hacer de todo. Vamos a ver la repulsa del vocero de la Cámara de Diputados del PLD. Vamos a ver. El vocero de los diputados pledeístas, Luis Enríquez, afirmó que los congresistas fueron sorprendidos con una modificación al artículo 11 de dicha ley, liberada de lectura, luego de una llamada desde el Palacio Nacional. Si tienen interés de que esto pueda corregirse, no es mandar a una comisión a que se escuchen a los gestores, es derogar esta ley. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando la forma y la fórmula de presentar un proyecto de ley para derogar la ley, porque es aquí en el Congreso Nacional donde nació el problema, es aquí donde tiene que morir. Por lo tanto, una derogación de esta ley es el camino. Y las correspondientes instancias que se han sometido en el Tribunal Constitucional, que esperamos también que se presente rápidamente una sentencia que dé como inconstitucional esta ley que obviamente no goza del consenso político, mucho menos social, de los dominicanos. En tanto que el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Vertico Santana, expresó que ningún diputado puede alegar ignorancia de lo aprobado en el hemiciclo. Es decir, tuvo tiempo todo el aparato de comunicación del país de emitir sus opiniones. Hay muchas controversias, hay muchas contradicciones, y yo debo de reconocer que la pieza lo único que busca es tratar de fortalecer lo que es la comunicación y sobre todo la veracidad de los hechos cuando se cometen. No hay tal deseo de amordazar, no hay tal deseo de seguir putinando, no hay tal deseo de ver un Estado como, como que lo han dicho mucho, un truillato. No, eso no es así. Los registradores se han mostrado de acuerdo de que si es necesario la ley sea modificada. Ok, miren, dice Vertico Santana, mi amigo Vertico Santana, que quiero mucho, que no hay intenciones de amordazar, ¿verdad? Y que bueno, los diputados de oposición no tienen derecho a hablar porque ellos la aprobaron. Lo primero es que de acuerdo a lo que dice Tobías Crespo, a ellos le enseñaron una pieza y luego cuando fue al Senado y fue a la presidencia se modificaron los artículos. Hubo una falsificación. ¿Es verdad o es mentira? No lo sé. Ahora, ese es el legato de la oposición. Ahí está Luis Enrique, que también dice que esa es una defensa jurídica y que necesariamente hay que derogarla, no es siquiera modificar un artículo, sino derogarla. Ahora, yo tengo aquí los tres artículos conflictivos, porque no es solamente el artículo 11, son tres, y los voy a leer para que luego ustedes me digan si esa es una ley mordaza, una ley trujillista, un irrespeto a la Constitución y una violación de los derechos fundamentales, los derechos de prensa, los derechos a la actividad política, a la actividad privada, a todo lo que tiene que ver con la expresión y el derecho que tiene el ser humano. Miren, el artículo 9, que trata de las atribuciones de la entidad, en su numeral 6, se autoriza a la DNI a realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la protección de las instituciones, del Estado y de los recursos en instalaciones estratégicas, tanto públicos como privados. Eso quiere decir que si el DNI, por ejemplo, no le gusta lo que yo digo porque vivo peleando, tiene derecho aquí a instalar cámaras y bocinas para escuchar todo lo que yo diga. Aunque el dueño de este canal, Daniel Alcántara, no quiera. Y si Daniel Alcántara no quiere que le instalen bocinas, entonces cierra el canal. ¿De eso que estamos hablando? Eso no es una violación a todo. Ordena, en el artículo 11, el que ha sido más controversial, la entrega de información a todas las dependencias estatales, a las instituciones privadas y personas físicas sin la intermediación de un juez. Si yo le caigo mal a cualquier funcionario, en componente con el DNI, le dicen, tráncame al mundo, el que está hablando mal del gobierno. O si me dan una información como la que yo revelé en estos días, que yo dije que un miembro del Ministerio Público a un grupo de colegas que estábamos nos compartiendo, como hacemos ahí, se manda una peña, casualmente estaba por ahí, conocía a uno del grupo, se nos acercó, entró en confianza y nos reveló que ya el expediente, la orden de conducencia para trancar a Daniel Medina ya está elaborada. Que solamente se espera la orden de Luis Abinader. Y yo eso no lo puedo decir. Por mí, no, a mí no me importa, porque lo tengo que proteger a él. Porque si digo su nombre, lo cancelan. ¿Entiendes? Entonces, ese es un ciudadano que está preocupado, nos da una información a los periodistas para que nosotros le revelemos. Pero no puedo dar el nombre de él porque está cancelado el otro día. Entonces, si yo me niego, puede venir la DNI y meterme preso. Esa es una violación al secreto periodístico. Algo fundamental en ejercicio periodístico en todos los países del mundo, menos en los países con vocación absolutista, antidemocrática, tirámica. Eso tú no lo puedes hacer en Venezuela, eso tú no lo puedes hacer en Nicaragua, eso tú no lo puedes hacer en Rusia, eso tú no lo puedes hacer en todos los países que no son democráticos. Dice, además, le otorga potestad para disponer y hacer uso de medios y actividades en cubierta, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos reservados sobre operaciones que resulten precisas y adecuadas a las necesidades de sus actuaciones. Posteriormente, en su artículo 26, impone sanciones legales a las personas que oculten informaciones requeridas por la DNI. La sanción consiste en prisión menor a dos a tres años y multas de nueve a quince salarios mínimos. Pero como estableció un constitucionalista, primero impone unas sanciones sobre algo que per se es inconstitucional, que son los artículos que acabo de mencionar, pero que además no impone ninguna sanción a la DNI o a la gente de la DNI que de manera injusta me da la gran área caprichosa y perversa, decida meter preso sin justificación alguna a algún ciudadano, cerrar alguna empresa, multar a alguna institución. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, el derecho al secretismo bancario, no tengo el término, pero el derecho que tiene un banco de guardar y no dar a conocer informaciones financieras importantes de una empresa o de un funcionario o de lo que sea, que ahora sea obligatorio darlo? Que un abogado esté defendiendo a una persona y hay informaciones que tiene que manejar, que tenga obligaciones que él tiene que dárselas, y así por el estilo, que una telefónica que tiene informaciones importantes de una persona. Vamos a suponer, por ejemplo, una idea. Puede haber cualquier persona que sea de orden público que sea homosexual. ¿Verdad? Homosexual. Ese no es un pecado, eso no es un delito, pero aquí, desde el punto de vista religioso, es un pecado, un sacrilegio, un qué sé yo qué, es una deshonra moral. Y entonces esa persona es un empresario, o es un artista, o es un político. Con eso lo sobornan, y lo manipulan, con esa información que la telefónica lo sabe, porque el tipo habla con su amante, con su pareja, con una novia que tenga, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Con eso lo sobornan, lo manipulan, etcétera, etcétera. Entonces esas son informaciones íntimas que no se pueden revelar a menos que la persona lo quiera. Y uno de los servicios más importantes que tiene que dar una telefónica, un banco o un abogado, un periodista, son precisamente ese derecho a mantener el secreto, a la intimidad y a alguna información que su cliente le permita manejar. El mundo es el siguiente. Si se ha podido observar, aquí ha habido una respuesta que no es simplemente de la clase política, ni siquiera del sector de comunicación, que es fundamental, sino que ha sido toda la sociedad. Y tal como revelan las telefónicas, la asociación de bancos protestó, después se informó que la información sería a través de la superintendencia de bancos. Es como quiera, es violatoria. Entonces están participando las dos iglesias, es decir, la representación de la iglesia católica, que fue dura y evidentemente no se manifestó en Higüey, pero que así mismo lo hizo el presidente de la comisión especial que tiene la iglesia en Santiago. Pero también se ha producido a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, hasta participación ciudadana que estaba operando como un mecanismo de apoyo al gobierno ha tenido que reconocerlo. Entonces a uno le sorprende con todo y la debilidad de cómo se produjo esto en el Congreso, que inicialmente en la primera lectura de la Cámara de Diputados, el texto está, Edi Feble lo revela en una documentación que Ramón Bueno, y todo en la primera lectura, que fue lo que confió en gran medida a los diputados, aparte de la fecha, y el comportamiento detenido del presidente de la Cámara de Diputados, que es histórico, no de ahora, no de ahora. Eso viene representando en su tiempo al PRD, en otros tiempos en manipulación de proyectos y confinación y acuerdos en contra de la nación. Solo que aquí el país tolera una serie de comportamientos. Bueno, pues, en definitiva, lo cierto es que uno nota cómo se afianza la actitud del Poder Ejecutivo de que por un lado va el país, discurso tiene el país, el que sufre, el que padece, y otro, muy convencido, tiene el Poder Ejecutivo. Ahí dice el consultor jurídico que a ellos, si los convencen, habría algún cambio. Es decir, ellos se sienten muy seguros. Y esta ley es una hechura en gran medida de la consultoría jurídica y de los representantes. Es el verdadero trujillista del DNI. Es el verdadero trujillista. Evidentemente. Y por supuesto el presidente, porque a mí nadie me va a allantar de que el presidente está ajeno a eso. Al contrario. Que él es un tonto que no se da cuenta de nada. Al contrario. De todas esas iniciativas que ha tenido que recular, el presidente no sabe nada. Lo engañan sus funcionarios. En la semana que aconteció, el presidente dio una elección. El bebito, Luis Abinader, no sabe de nada. Él dio una elección y llamó a la clase política que retrocedan y él se manifestó totalmente convencido. Y yo sé que el Poder Ejecutivo lo cree. Y ellos se sienten cómodos. Incluso representaciones legales. Es decir, hasta legisladores de ellos están justificando. Mira, Vertico. Vertico es un hombre democrático, pero es un hombre del presidente. Tiene que justificarle todas sus hechuras. Que debiera ser, Vertico, el presidente de la Cámara de Diputados que no tuvieran todas las hechuras. Pero por eso lo designó el presidente. Porque el presidente necesita... Sí, pero eso fue un argumento baladí pobre. Pero te digo pobre porque Vertico Santana es una voz del presidente. Mira. Entonces, en definitiva, no importa todo el discurso que ellos instrumenten, sino los hechos. ellos alegan de aspectos democráticos. Lo cierto es que incluso la ley está promulgada. Y fíjate que frente a todas las reacciones, sometimiento de inconstitucionalidad, el presidente no ha dado ningún retorno. Y... No, porque él necesita... Pero que ya eso se había manifestado. Él necesita esa ley por lo menos seis meses para abordazar a todo el mundo. Ya eso se había manifestado. Todo el que tenga un abudicidente contra el gobierno. Con una senadora del sur. Necesita intimidar y amorfazar y sancionar a todo el que desvele cualquier vagabundería de este gobierno. En definitiva, hay una protesta social y pública. Y yo finalizo de la siguiente manera. Si es cierto que a los legisladores de oposición los embaucaron y los engañaron, están exculpados. Pero si no, también hay que decir que los legisladores de oposición del PLD y de la fuerza del pueblo, si aprobaron eso de manera consciente, son unos sinvergüenzas también. Ahí, al final del camino, a mí no me interesa quién tiene la culpa. si el PLD y la fuerza del pueblo fueron engañados o no. Al final del camino, se aprobó una ley que es un abuso, una violación flagrante a los derechos constitucionales, a los derechos fundamentales. Y a mí no me importa, presidente, el tema de la politiquería. El principal culpable de este adefenso jurídico es usted, porque esa es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y se ve, y se ve que hubo un manejo insano para que esa ley se aprobara, aunque contara con el contuberio de la oposición, si es que fue así. Porque, reitero, tiendo a creerle a, todavía cree, porque hasta el momento me ha demostrado ser un diputado serio, responsable y eficiente y además que habla de frente, sin miramientos. Tengo que creer en él. Pero, sea verdad o sea mentira, el principal culpable de eso es usted, presidente, que envió, que promovió, que concibió una ley antidemocrática, inconstitucional y que además crea muchas suspicacias de cuál es la verdadera no intención, sino mala intención de amordazar a todo el mundo, especialmente en una temporada política.